4 equipos listos, el rojo, el azul, el verde y el amarillo. Hoy no hay eliminados, estamos luchando por inmunidad. Empezamos con un juego que se llama Letra a Letra. Cada uno de los equipos tendrá 90 segundos para deletrear la mayor cantidad de palabras de forma correcta como equipo. El equipo que menos palabras correctas deletre en esos 90 segundos ya no podrá seguir luchando por la inmunidad en el programa de hoy. Iniciamos con el equipo amarillo. Lo más importante de este juego es simplemente prestar atención a sus compañeros para saber qué letra le toca decir. Fabiola, Oliver, Cristina, Derek y José Gabriel. Bienvenidos, ustedes son el primer equipo. Recuerden, la pronunciadora dice la palabra, la primera persona dice la palabra y la primera letra. Luego vamos letra a letra y cuando ya se terminó, el que sigue dice la palabra completa y recibe la palabra siguiente. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien, listos. 90 segundos, pronunciadora. La palabra es... Muy bien, listos. 90 segundos, pronunciadora. Ahora mismo estamos en el juego Letra a Letra y me siento bastante nerviosa de cómo le vaya a ir a mi equipo. La palabra es... Arbusto. Arbusto, ah. R, B, U, S, T, O. Arbusto. Correcto. Consumo. Consumo. C, O, N, S, U, M, O. Consumo. Correcto. Acusado. Acusado, A, C, U, S, A, D, O. Acusado. Correcto. Cochera. Cochera. C, O, C, H, E, R, A. Cochera. Correcto. Revisado. Revisado. R, E, V, I, S, A, D, O. Revisado. Correcto. Artefacto. Artefacto. A, R, D, E, F, A, C, T, O. Artefacto. Correcto. Inspirado. Inspirado. I, N, S, P, I, R, A, E, A. Siguiente palabra. Confesar. Confesar. C, O, N, F, E, S, A, R. Confesar. Correcto. Conquista. Conquista. C, O, N, U, U, I, S, T, A. Conquista. Correcto. Combatiente. Combatiente. C, O, M, B, A, C, I, E, N, T, E. Combatiente. Correcto. Aconsejar. Aconsejar. A, C, O, N, J. Siguiente palabra. Ay, Dios, me había tocado la S y dije de una vez la J. Ay, espero que nos vaya mejor. Paciencia. Paciencia. B. Paciencia fue la última palabra porque se nos fue el tiempo. Chicos, pero lo hicieron muy bien. ¡Guau! Fue un excelente trabajo en equipo para el equipo amarillo. Primero en tomar el letra a letra. Vamos a ver cuántas palabras hicieron. ¡Amarillo! 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 Equipo amarillo. Nueve palabras. Un muy buen inicio. ¡Felicidades! Qué bien, hicieron nueve, pero no sabemos lo que va a pasar más adelante, que van a ser diez o once o tal vez ocho. Nueve palabras es el reto a superar para el equipo azul, que es el siguiente que toma el deletreo letra a letra. Hoy vengo llena de energía y positivismo porque yo sé que todo lo que estudié va a dar buenos resultados. ¡Vamos, chiquillos! No solo vienen con una estrategia bien preparada, sino que también vienen con el amuleto de la suerte, Benjamín. Lo veo con la boina de la suerte. ¿Alguien más trae amuletos? Yo. ¿Qué tenés ahí? Una abeja, el volvasor y un astronauta. ¡Súper bien! Y también, ah, tenés el collar. ¿Qué es eso? Es un cuarzo cristal. ¿Un cuarzo cristal? Marcelo, vos tienes algo similar, ¿no? Eh, un poco. ¿Un poco? Este es mi amuleto de la suerte, es el cuarzo de protección que me regaló un amigo. Espero de verdad que me aleje de las palabras difíciles. Y obviamente, Ani nos acompaña, Aurora. Ella es Ani, el osito que me regaló mi mamá, y hoy lo traje para que eletree conmigo. Ani, como siempre, y... Melanie. Melanie. Ella es mi compañera de letreo, es una muñeca de mi cantante favorita, que se llama Melanie Martínez, y canta una canción que dice así. Muy bien, Ani y Melanie, ¿qué tal? Bienvenidas. Ustedes no pueden jugar, pero... bienvenidas. ¿Listos, Equipo Azul? Pronunciadora. La palabra es... Cosecha. Cosecha. C-O-S-E-C-H-A. Cosecha. Correcto. Alambre. Alambre. A-L-A-M-B-R. E. Alambre. Correcto. Estrofa. Estrofa. E-S-T-R-O-F-A. Estrofa. Correcto. Expuesto. Expuesto. E-X-P-U-E-S-T-O. Expuesto. Correcto. Paisaje. Paisaje. P-A-I-S-A-J-E. Paisaje. Correcto. Confuso. Confuso. C-O-N-F-U-S-O. Confuso. Correcto. Patente. Patente. P-A-T-E-N-T-E. Patente. Correcto. Corredor. Corredor. C-O-R-M-E-D-O-R. Coveor. Correcto. Almanaque. Almanaque. A-L-M-A-N-A-Q-U-E. Almanaque. Correcto. Resfriado. Resfriado. R-E-E-S-E-F-R-I-E-A-D-S. Siguiente palabra. Favorito. Favorito. F-A-V-O-R-I-T-O. Favorito. Correcto. Delicioso. Delicioso. D-E-R-I-O. Siguiente palabra. Temperatura. Temperatura. T-E-M-E-S-E-P-O. Se nos fue el tiempo. Íbamos con muy buen ritmo. Chicos. Este juego parece fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué pasa, Javier? Te veo con cara como de... Es que dijimos siguiente palabra muchas veces. Dijimos siguiente palabra muchas veces, pero también tuvieron muchas palabras correctas. Dijimos. Dijimos. ¿Cuántas palabras creen que hicieron? Cinco. Esperamos más de nueve. Cuatro. Una. Cinco, cuatro, esperamos de nueve, una. Bueno, vamos a ver la pantalla porque en este momento vemos que el equipo azul hizo de manera correcta. Así que, muy bien chicos, excelente trabajo. Yo esperaba, no está mal, pero esperaba hacer un poquitito más. Equipo amarillo tiene nueve palabras, equipo azul hicieron diez palabras. Ese es el número a superar por el equipo verde. ¿Ustedes cómo andan de amuletos de buena suerte? ¿También tienen alguno? Yo tengo uno. Ah, vea, Camila está enseñando uno. ¿Qué es eso? Sí, es un amatista. ¿Una amatista? Amatista. Amatista. El pantalón verde. El pantalón verde porque son del equipo verde, Bianca. Un denario. ¿Un? Denario. Un denario. Muy bien. De una vez, vamos a deletrear letra por letra. Mucha suerte. Concentrados. D, 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 D. Vamos. El juego de letra por letra me genera muchísima preocupación porque me da miedo que alguien no se sepa la palabra y la batee o que a cada rato estén diciendo siguiente palabra, siguiente palabra, siguiente palabra. La palabra es... Invento. Invento. I, N, V, E, N, T, O. Invento. Correcto. Deducir. Deducir. D, E, D, U, C, I, R. Deducir. Correcto. Cautivo. Cautivo. C, A, U, T, I, V, O. Cautivo. Correcto. Aficionado. Aficionado. A. F, I, C, I, O, N, A, D, O. Aficionado. Correcto. Mudanza. Mudanza. M, U, D, A, N, Z, A. Mudanza. Correcto. Impropio. Impropio. I, M, P. Siguiente palabra. Suceder. En este momento me di cuenta que mi compañera lo hizo mal, pero yo no había escuchado bien la palabra, entonces no sabía si estaba bien o mal y dije, siguiente palabra, para no arriesgarnos a perder más tiempo. Ella sintió que yo dije una N en vez de una M, entonces dijo cambio de palabra. Suceder. S, U, C, E, D, E, R. Suceder. Correcto. Horrible. Horrible. H, O, R, I, B, L, E. Horrible. Correcto. Pensativo. Pensativo. B, E, N, S, A, V. Siguiente palabra. Converger. Converger. C, O, N, D. Siguiente palabra. Disimular. Disimular. D, I, S, I, M, U, L, A, R. Disimular. Correcto. Dependencia. Dependencia. D, E, P, E, N, D. E, N, C, I, A. Dependencia. Correcto. Dependencia. Insistente. Insistente. Tiempo. Chicos, se iba muy bien al principio, luego se nos complicó un poquito con las siguientes palabras. ¿Cuántas palabras habremos hecho, Camila? Cinco. No, hicimos ocho o nueve. Cinco. Creo. Cinco. O nueve, cinco, nueve. ¿Lo vemos? ¿Cuántas? Equipo verde, lograron superar las nueve palabras. Lograron empatar las nueve palabras, lo cual nos dice que vamos a ver qué sucede con el equipo rojo. Chicos, buen trabajo. Bueno, hicimos nueve palabras. Sinceramente pensaba que íbamos a ser como diez o once, pero está muy cerca del número nueve. Estamos empatados con el amarillo. Ahora depende del equipo rojo para poder clasificar que haganme las palabras. Rojo, 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 rojo. Veo que parte de la estrategia es la parte musical porque tanto Isaac como Emilio tienen un paso clásico, ¿verdad? Entonces ustedes van deletreando al ritmo así y van haciendo el paso. Pa, 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 eso. Ese es el ritmo entonces que tienen que seguir. Chicos, vamos a concentrarnos bastante. La situación está de esta manera. Hay dos equipos con nueve palabras y un equipo con diez palabras. Si ustedes hacen más de diez palabras, tendremos un empate con nueve palabras de otros dos equipos. Si ustedes hacen menos de nueve palabras, ustedes serán el equipo que ya no puede seguir luchando por inmunidad. Así que mucha suerte. Bien concentrados. Fiorella, necesitamos mucha, mucha concentración. La palabra es exponer. Exponer, E, X, P, O, N, E, R. Exponer. Correcto. Negocio. Negocio, N, E, G, O, C, I, O. Negocio. Correcto. Abordar. Abordar. A, B, O, R, D, A, R. Abordar. Correcto. Designar. Designar. D, E, S, I, G, N, A, R. Designar. Correcto. Arrecife. Arrecife. A, R, R, E, C, I, F, E. Arrecife. Correcto. Construir. Construir, C, O, N. N. T. Siguiente palabra. Declinar. Declinar, D. E, C. L, I, I, N, A, R. Declinar. Correcto. Pertinencia. Pertinencia. P, E, R. Siguiente palabra. Relevante. Relevante. R, E, L, E, V, A, N, T. E. Relevante. Correcto. Secuela. Secuela. Alto. Secuela. Secuela. C. Secuela. 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 C. Siguiente palabra. Genuino. Genuino. G, E, N. Siguiente palabra. Uf, siguiente palabra, siguiente palabra, siguiente palabra, muchas siguientes palabras. Viajero. Viajero, V, I, A. Tiempo. Vamos a ver. Empezamos con muy buen ritmo. La pregunta es si hicieron más de nueve palabras o menos de nueve palabras. Esa es la pregunta. Vamos a ver la tabla a continuación. ¿Qué vamos? ¿Equipo rojo? Sí. Siete palabras, lo cual quiere decir que ustedes ya no pueden seguir luchando por inmunidad en este programa. Bueno, solo hicimos siete palabras. Me siento como decepcionada conmigo mismo porque me parece que no hay lo suficiente como para hacer más y ganar la inmunidad. Pero, igual nos vamos a ver en el siguiente programa. ¿Estoy, chicos? Vamos atrás de camarinos. Bueno, me siento tranquila porque yo sé que en este programa no hay eliminación, pero si esos programas siguen, eso me preocupa. Equipos verde, azul, amarillo, ustedes siguen luchando por inmunidad en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!